Está claro que para ser muy rico hay que tener buenos contactos con las municipalidades. Voy a referirme a tres casos bastante burlescos. En Maite Encillo, un edificio ilegal se logró a través de una conciliación entre el municipio y el privado. Repartijas de platas por aquí y por allá y el edificio ahora está terminado con recepción final. El segundo caso es el conocido Hotel Punta Piqueros en Concon, cuyo permiso fue declarado nulo por la Corte Suprema, pero el municipio se puso de acuerdo con el privado, volvemos a las mismas, para que se pudiera recibir el edificio. El propósito del alcalde de llegar a una conciliación judicial con el privado tuvo un traspié porque el consejo municipal se opuso. Pero en estos días el alcalde vuelve a la carga, lo que es bastante irregular. El tercer caso truculento, diría yo, se produjo muchos años atrás con un edificio de un mall en la calle 14 norte de Viña del Mar, edificado con un permiso caducado. Y ahí también la alcaldesa Reginato llegó a un acuerdo con la empresa dueña del mall para hacer un arreglo y finalmente se recibió y está funcionando. En los tres casos mencionados, los inversionistas obtuvieron las ganancias ilegales que un ciudadano común y corriente de este país nunca va a lograr, por la sencilla razón de que no son amigos de los alcaldes. ¡Gracias!